Hola, estamos aquí con Pablo Pardo de AF Galería, que presentáis una nueva exposición por Navidad con fondos de galería y cesiones. Cuéntanos un poco cuáles son las piezas más significativas. Claro, todas son significativas, no pueden haber algunas que son más caras que otras, pero por ejemplo empezamos por aquí por un dibujo a carbón de Maruja Mayo, que son rarezas que son difíciles de encontrar en el mercado. Arriba es un dibujo de su hermano Cristino, que es una mujer con sombrero en un jardín. Son sencillos, pequeños, pero muy interesantes. Luego tenemos esta pieza que es una maravilla, que es de Pablo Picasso, pero es un agua tinta, una tirada muy pequeña, hecha en el taller de Jacques Villon, que claro, es muy difícil encontrar en el mercado, o piezas de Picasso. Es de su época azul, supongo. Además de obras de papel, obras de agua tinta, ¿qué otros? Mira, tenemos aquí una pieza muy bonita, que es de Dalí, que es una acuarela del año 72, que ya son obras, claro, de un precio bastante elevado y difíciles de encontrar en una galería. ¿Por qué? ¿Sobre qué precios nos estamos moviendo? Bueno, pues esta pieza podemos hablar de 200.000 euros. Caramba, y es una oportunidad para verla y para los coleccionistas que hay en Galicia, que les interesa. También pueden venir gente aficionada. Claro, también aquí tenemos piezas de artistas de la galería que tienen una cotización para cualquier persona. Esta es una pieza muy bonita, que es de Arturo Souto, que es la bella Otero, y por eso tiene algo especial, por ser ese personaje pintado en un cabaret. También hay obras muy relacionadas con Vigo, como la de Quesada. La de Quesada es una menina, aunque es de Orense, es conocido en toda Galicia, y es un revisionismo de las meninas que siempre tiene mucho éxito, lo hacía muy bien. Luego, esta pieza, no sé si quieres hablar de todo, pero esta pieza de una artista americana que se llama Joan Semel, cuando estuvo en España trabajando tres años, que es una de las pintoras ahora que tiene más influencia en el movimiento feminista en Estados Unidos, se han tenido los premios más importantes ahora. Y, bueno, podríamos seguir con Carmen Penalta, una escultora, que es gallega, la acaban de nombrar, acaban de dar un premio ahora de las Bellas Artes de la Real Academia. Y también hay obra de artistas noveles, ¿no? Sí, a mí me encanta, por ejemplo, esta pieza de Iván Prieto, que es un artista joven, que está teniendo mucho éxito, estuvo en Berlín, trabajando hace unos años y la volvió a vivir aquí, en Pontevedra. Es una pieza que tiene una parte, así una estética muy personal de él. ¿Y qué gente puede comprar estas obras? Esta, cualquiera, hasta yo, y tú, porque es una pieza que vale 1.500 euros, o sea, aparte de estas piezas de los artistas joven, hasta se pueden comprar en varios plazos, o sea, que no es carísimo, vamos. El formato galería con un fondo tan importante como estos no es ya habitual, ¿no? Bueno, las que se dedican a un poco con vanguardia histórica o pintura antigua sí que tienen un fondo, pero bueno, en Galicia ya pocas quedan, porque ya son más galerías que tienen artistas noveles o artistas que, bueno, que le dejan la obra en depósito, ¿no? No invierten en compra, esto es más, cada vez es más escaso. ¿Y las administraciones siguen comprando? Yo hace años que no le vendo, la verdad, creo que deben de comprar, pero dejaron de comprar unos bastantes años, ¿no? Igual vuelven, no lo sé. Por ahora yo no le he vendido hace ya años. ¿Las crisis económicas, esto también influye en el mundo del aute o el aute es un bien seguro? Es un bien seguro, pero influye porque bajan los precios al no venderse, entonces ahora es el momento de comprar, no el de vender, porque se compra a muy buen precio, tanto vanguardia histórica como de los artistas tienen unos precios muy asequibles ahora, ¿eh? O sea, es el mejor momento para comprar. Bueno, digamos que esta exposición que abre por Navidad, ¿hasta cuándo va a estar? Hasta el día 12 de enero, más o menos, hasta finales de enero, bueno, la dejaremos correr un poco, pero, o sea, todas las Navidades, hasta después de Reyes, estará abierta, ¿no? Una oportunidad, ¿no?, para acercarse a este año. Claro, y ver alguna pieza interesante. Pues muchas gracias. Gracias a ti y a vosotros.